Bienvenido al vídeo de aprendizaje en línea en el que vamos a examinar la nueva gama de despertadores de Bellman y Symfone. Hay tres modelos distintos de despertador, Classic, Pro y Visit. En este vídeo voy a mostrarle el funcionamiento del modelo Visit. El despertador viene envuelto en una caja de regalo ecológica que, en su parte frontal, muestra el reloj y el sistema de vibración para la cama en un escenario diurno, y en la parte posterior una secuencia nocturna junto con todas sus características principales. A este lado de la caja podemos ver las conexiones del sistema Visit y sus características, con traducción a otros tres idiomas. Ahora abramos la caja y veamos lo que hay dentro. Lo primero que verá será la pantalla de reloj, completamente blanca. Abrimos la tapa y lo sacamos. Además del reloj, en la caja también encontramos un sistema de vibración para la cama, un adaptor de corriente y un manual de usuario. Lo primero que debe hacer es activar las baterías secundarias. El precinto de la batería se encuentra aquí. Para extraerlo, tire de él hacia afuera. Las baterías ya están cargadas. Ahora el reloj está listo para funcionar. El siguiente paso es enchufar el adaptador de corriente. Para eso debemos introducir este extremo en el conector que tenemos aquí y el otro extremo en la toma de corriente. Aquí uso un adaptador europeo y puede ser que sea distinto en su país. Ha llegado la hora de conectar el sistema de vibración para la cama. El conector está señalado con un símbolo que representa el sistema de vibración para la cama y que está situado justo aquí. Ya están conectados todos los dispositivos que había en la caja. Un sistema de vibración para la cama supone una muy buena alternativa al uso de una alarma sonora cuando llega el momento de levantarse por la mañana. Solo tiene que colocarlo bajo la almohada y él se encargará de despertarle con potentes vibraciones en el momento en el que se active la alarma. Ahora vamos a configurar su despertador. En la parte posterior encontrará tres botones. El izquierdo le permite controlar la intensidad de la luz de la pantalla. El botón central controla la alarma y la luz intermitente. Y para terminar el derecho le permite elegir entre el formato de 12 horas y el de 24 horas. Puede elegir entre 5 grados de intensidad luminosa, desde apagado hasta muy brillante. Escoja el que más le guste. El botón central le permitirá desactivar el sonido o la luz intermitente o ambos si así lo prefiere y usar para despertarse sólo el sistema de vibración para la cama. Pulse una vez para desactivar la luz intermitente. Aparecerá una bombilla tachada para indicar que se ha desactivado. Pulse de nuevo si lo que quiere es desactivar la luz intermitente y el sonido. Aparecerán una bombilla y un altavoz tachados para indicar que se han desactivado. Pulse otra vez si sólo quiere desactivar el sonido. Aparecerá un altavoz tachado para indicar que se ha desactivado. Pulse el botón una vez más para reactivar todas las funciones. Todos los símbolos anteriores desaparecerán de la pantalla del despertador. El botón derecho le permite escoger entre el formato de 12 horas y el de 24 horas. Pulse una vez para seleccionar el formato de 12 horas. Podrá ver en la pantalla del despertador los símbolos AM y PM. Pulse otra vez para seleccionar el formato de 24 horas. Los símbolos AM y PM desaparecerán de la pantalla. Ahora vamos a ajustar la hora. Para ello utilice el botón señalado con el símbolo de un reloj situado a la izquierda. Pulse una vez para seleccionar la hora. Utilice el botón para girar la aguja en el sentido de las agujas de reloj o viceversa. Pulse otra vez para seleccionar los minutos y gire el botón igual que antes. Cuando esté listo pulse el botón otra vez para finalizar el ajuste de la hora. Para ajustar la alarma utilice el botón derecho señalado con el símbolo de una alarma. Al igual que para ajustar la hora pulse el botón y gírelo para seleccionar las horas. Pulse otra vez para seleccionar los minutos y una vez más para finalizar el ajuste de la alarma. Para activar la alarma debe pulsar el botón de alarma situado en la parte superior del reloj. Una vez que la alarma se active el botón se ilumina en rojo y en la pantalla de reloj aparece un símbolo de alarma. Muy bien, vamos a ver de lo que es capaz esta pequeña maravilla. En primer lugar, fije la hora en la que quiere despertarse tal y como acabamos de aprender. Luego active la alarma pulsando el botón de alarma. Verá como el botón se ilumina en rojo. Si nos fijamos en la pantalla de reloj podremos ver también cómo aparece el símbolo de alarma. Veamos qué ocurre ahora. El volumen sube y alcanza a más de 100 decibel. Por eso no es necesario ajustar el volumen. La alarma además emite una señal en múltiples frecuencias. Por eso si tiene dificultades de oír altas frecuencias no será un problema oír. Para repetir, pulse el botón grande una vez. Las señales de alarma cesarán y el botón de alarma comenzará a emitir destellos en rojo. La función de repetición es inteligente y reducirá el intervalo del tiempo de 9 a 2 minutos, de 2 en 2 minutos. Pasemos ahora a examinar el sistema de iluminación nocturna incorporado. Para activar la iluminación nocturna, mantenga pulsado el botón de repetición durante 2 segundos. Como puede observar, ahora se encuentra encendido. Una tenue luz azul le conducirá de vuelta a la cama sin molestar a nadie. Para apagar la iluminación nocturna, solo tiene que pulsar el botón de repetición. En caso de quedarse encendida, se apagará de forma automática en una hora. Aquí tenemos las baterías secundarias. La tapa de la batería está sellada mediante un tornillo que impide que los niños puedan abrirla. Una ilustración muestra de qué tipo debe ser la batería y cómo colocarlas. Asegúrese de utilizar baterías triple A. Las potentes baterías secundarias de estos relojes entrarán en acción cada vez que se produzca un corte de corriente. Además de la hora, la batería de reserva mantiene el sonido, el sistema de vibración para la cama y las luces intermitentes a pleno rendimiento. Esto significa que reloj le despertará incluso aunque se produzca un corte de corriente mientras duerme. Vamos a desenchufar el cable corriente para mostrar cómo se ilumina el indicador de batería de reserva cuando las baterías entran en acción. Como puede ver, las baterías están ahora totalmente cargadas. El indicador de batería pasará de tres barras a ninguna en función del estado de carga. Una vez que el indicador empiece a parpadear, debe volver a conectar el reloj a la corriente principal para recargar las baterías. El despertador puede conectarse a la línea telefónica para avisarle en caso de que sube el teléfono. Para ello, solo necesita un cable normal de teléfono. Tenga en cuenta que, al ser esta la versión sueca, la toma de teléfono que se utiliza en su país puede ser distinta. Enchufe el cable a esta toma de teléfono y el otro extremo al conector de su teléfono habitual. Cuando suene el teléfono, el despertador le avisará mediante sonido, luz intermitente y vibraciones. Además, se mostrará en la pantalla el símbolo de un teléfono. El despertador también puede detectar si, por ejemplo, una puerta o una ventana están abiertas o cerradas. Puede utilizar casi cualquier dispositivo de escaso voltaje para activar el reloj. Bastará, por ejemplo, con unir dos cables de corriente. Solo tiene que conectar una toma de transmisión de 3.5 milímetros a la entrada externa de activación de esta manera. Para mostrarle cómo funciona, he conectado un conmutador magnético. Al separarse, activará el reloj y éste le avisará mediante un sonido de timbre, luz intermitente y vibraciones. También puede agregar un felpudo electrónico, que se activa al ser pisado y que mandará un signal al despertador y que te despertará inmediatamente. El modelo VISIT puede, además, conectarse a los transmisores inalámbricos del sistema de alarma Bellman Visit. Dicha conexión se le mostrará mediante los símbolos que puede verse aquí. Sirve para avisarle cuando su bebé llora, cuando hay alguien en la puerta, cuando suena el teléfono o incluso si se activa el detector de humos. Los transmisores Bellman Visit deberán adquirirse por separado. En este ejemplo, le mostraré lo que sucede cuando alguien llama al timbre de su puerta. El símbolo verde, que representa una puerta, se iluminará. Se activará la luz intermitente y el sistema de vibración para la cama y escuchará el sonido de un timbre. El modelo VISIT viene sintonizado por defecto en un canal de radio que funciona con todas las transmisores Bellman Visit. Si necesita cambiar el canal porque, por ejemplo, su vecino también tiene un Bellman, así es como debe hacerlo. Sincronice el reloj con un transmisor manteniendo pulsado el botón de repetición durante 5 segundos. Cuando las luces verde y amarilla empiezan a parpadear, el reloj estará preparado para sintonizar un nuevo canal de radio. Luego, pulse el botón de prueba de su transmisor, en este caso un transmisor telefónico. Una vez modificado el canal, las cuatro luces de inconfundibles colores de Bellman Visit emitirán destellos intermitentes para avisarle. Ahora el despertador está listo para garantizar su seguridad y la conexión con sus amigos y su familia.